Problemas para la Sub-20 de Guatemala. A ver, señores, la Sub-20 de Guatemala empató ayer contra una academia estadounidense. No importa cualquier equipo sea, no importa quién sea empató. ¿Mal? ¿Mal resultado? ¿Yo aquí me puedo parar y funar a la Selección Sub-20 de Guatemala? No. Me vería muy pendejo yo funar a la Selección Sub-20 de Guatemala, porque es un territorio que Guatemala no conoce. De dos mundiales apenas, pero sí quiero dar una opinión, a lo mejor un poco que no le va a gustar a mucha gente, un poco agradable, pero es lo que piensa uno. Antes de continuar con el video, dejen su like, si no, suscríbanse para que no siga creciendo este canal. ¡Está muerto! Nadie se suscribe, nadie le deja like, así que por favor suscríbanse, dejen su like aquí abajo, comenten qué piensan del video. Y bueno, entremos en detalle. A ver, el tema es Guatemala Sub-20. Guatemala Sub-20 adquirió su boleto de la mejor manera. Bien, ganaron el boleto. Hay problemas. El problema es que se siguen haciendo visorías. Es raro. Para estos tipos de eventos, para estos momentos, ya es para que Loredo tuviera a sus jugadores listos y solamente dos o tres posiciones que tuviera dudas. Pues al parecer, Loredo tiene muchas dudas porque se siguen haciendo escauteo, 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 escauteo de Sub-20. Está bien, está muy bien que lo hagan, pero va a ser mundial. Yo no veo a Colombia, yo no veo a España, yo no veo a Italia, yo no veo a Francia, yo no veo a Israel, yo no veo a Uruguay, a Brasil, haciendo escauteos todavía. Pero ya, ¿qué pasa con Guatemala? Les repito, vamos a entrar a las formas. Un partido amistoso le ganaron a Fiji. Mucha gente dice, ya le podemos ganar a Brasil. Un partido amistoso lo pierden. No sirve para nada la selección. No, miren, un partido amistoso no significa nada. Sirve para maldita la cosa. No sirven los amistosos para llegar a una conclusión y decirles, Guatemala juega bien o juega mal. No. Ahora, los amistosos son necesarios. Son necesarios. Pero la gente aquí, el problema es que la gente se emociona de más. La gente piensa de más. La gente piensa que Guatemala va a ser campeona del mundo, que va a pasar a la siguiente ronda, que puede ser llegar lejos en el mundial. No, señores. Guatemala no va a ser protagonista del mundial. Guatemala no va a ganar nada en el mundial. Aquí el problema, aquí lo más importante de este mundial, lo hemos dicho 50.322 mil veces en los videos, pero Loredo lo dijo hace una semana. Lo más importante de este mundial es que los muchachos salgan al extranjero, se foguen, tengan experiencia y los compren equipos de Europa, de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, donde quiera que vayan. Pero que salgan de Guatemala. Un partido amistoso, si lo pierdes contra Chivas USA, si le ganas a Argentina 5-0 en un amistoso, no sirve de nada. Aquí no nos podemos decir, Guatemala le va a ganar esto, emocionarnos. No, yo puedo aquí llegar y funar, destruir a Guatemala en su 20, que perdieron ayer o empataron. No sirve de nada. Aquí el tema es la federación, la organización, el técnico Loredo y los muchachos no tienen la culpa de nada. Aquí los muchachos les aplaudimos que se fajen, van a ir al mundial y ojalá la rompan, que lleguen lejos y va a ser mérito de los jugadores. No del pinche ingeniero Gordo Pais, no del pinche el viejito lesbiano de Loredo, no de los youtuberos, no de mí ni ni usted, no. Aquí el mérito, si Guatemala llega lejos en la sub-20, va a ser de los jugadores. De Kimi, Alan Juárez, Joshua Uriza, Figo Montaño, de ellos. De ellos van a ser de Recinos, ellos van a ser el triunfo, ellos van a ser los encargados de llevar a Guatemala a hacer historia. Un sinfín de críticas que podemos reventar, podemos hacer, pero aquí el problema es la federación. De alguna u otra manera, la federación está haciendo dinero de estos partidos. O sea, están fogueando, están haciendo partidos, pero están haciendo dinero. Ok, pero ¿dónde va el dinero? ¿Quién tiene el dinero? ¿Para qué se usa el dinero? Hay muchas interrogatorias aquí en esta sub-20.